Riftour, espérate, ¿ahora es cuando tengo que invitar a gente? ¡Ay, ahora sí podemos entrar juntos! ¡Qué ilusión, nos vamos de concierto! Celtu, ¿quién te hubiera dicho a ti que nos íbamos a ir tú y yo a un concierto juntos? Y se me ocurría. Y menos en Fortnite. Y menos en Fortnite. ¡Ah, qué ilusión! ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¡Ah, estáis aquí! Últimos segundos. Let's go, let's fucking go. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza pronto. Tómate los cojones, ¿pero cuándo? ¡Ay, que me voy de la nave, maricón! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Eh, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde es esto? Un mujer gusano. Ya, ya, ya. ¿Para dónde hay que ir? Eso digo yo. ¡Mira, mira! ¡Soy yo, chavales! ¡Soy yo, chavales! ¡Soy una yo gigante, chaval! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Que está esto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! Esto es una gana de la amiga, ¿no? ¡Eh, Cell, tú me has quitado la cosa esa! ¡Perra! ¡No! ¡Vale! ¡Lo estoy petando! ¿Qué es esto? ¿Dónde caemos, gente? Esto es el nombre mejor, ¿no? La brilla esa. ¡Oh, todo vuelta aquí! ¡Mirad el cielo, qué bonito! ¿Por qué no suena música de Ari? No entiendo. ¡Uy! Los árboles botan mucho, mira. ¡Oh, qué chup! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Mira qué guapo! ¡Eh, gusito, qué grande, eh! A la izquierda. What the fuck? Un poco de grima en el sol, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Puntación, qué? ¿Cómo se dispara? Hay que disparar los cristalitos Hay que disparar los cristalitos Pero que guapo eso Joder, Gran, lo has petado Y tú, soy tú también Y Tachi haciéndose la cena El wifi El wifi eso Oye, de este no me fío Hola, hola, hola Hola, de este no me fío ¿Y eso por qué? No sé, cuya máscara Reanimación ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos Ya Hay que ayudar a los compañeros a levantarse Creo que lo que están diciendo Buen rollo Buen rollo, ¿no? Ahora es buen rollo todo Ahora somos todos amigos No, pero luego Pium, pium en tu cara ¿Escuchan eso? Sí Cállate Tengo una infierna a la vez Ah, ¿está pasando el niño? I'm getting in trouble. Voy a imaginarme que estoy en el Palau San Jordi. Me gusta. ¡Ariana, písame la cabeza! ¡Siéntate aquí en mi cara! ¡I want it, I got it, I want it, I got it! ¡I see it, I like it, I want it, I shot it again! ¡Yuda ni, yuda ni que una bola! ¡Qué guapo! ¡No, no, no, no! ¡I want it, I will! ¡We gonna be all right! Oh, no! ¡Gentira! ¡Ah, no! ¡Qué chulo! ¡Está buenísimo! Muchas gracias, mi amor, por tus nueve besazos. ¡Ay, besos! ¡We're gonna be alright! ¡Qué chulo! ¡Ah, está chulísimo! ¿Te imaginas que los conciertos fuesen así? ¡Me caigo! ¡Fui montado en el unicornio! Me he fumado algo, tío. ¡Míralo! ¡Se está columpiando! ¡No veo! ¡No veo el concierto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Delante, siempre delante! ¡Loradito! ¡Ay, cute! ¿Una avisa? ¡Ahí está! ¡Aaahí! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡I love the way you make me feel! ¡I love it! ¡I love it! ¡Oh! ¡Ahí está, pero no! ¡Dame ese pico, Ariana, por favor, lo necesito! ¡Stay by the stars! ¡Dame ese pico! ¡Madre mía, que dios! Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. ¡Wiii! ¡Qué! ¡Ay, todo el medio! ¡Ya tengo que tocar! ¡Send you to me! Dios... ¡Me mato! ¡Le quiero ver la cara! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Enseñame tu cara, por favor! ¡Albis! ¡Te he hecho el balcón! ¡Te he hecho el balcón! ¡Cuánta, Diana! ¡Tú quedas en la cabeza a la del centro! ¡Qué bueno es cuando saltas! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¡Te voy a decirle una... una bolterita ninja! ¡Vale ahí! ¡Vale! 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 ¡Vale!